Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura del mes de noviembre. El día de hoy Sagitario vamos a estar realizando la lectura para todo el mes de noviembre. Esta es la energía general, la energía con la que necesitas estar trabajando mi querido Sagitario. Quisiera compartirte que el signo de Scorpio en su mes lo que nos viene a traer es una transformación sumamente profunda. Ahora, Scorpio es el signo que nos va a venir a invitar con su energía cíclica, con su energía de cambio de ciclos. ¡Wow! Tu primera carta. A soltar cosas, a transformarnos, porque Scorpio está representado en el arquetipo del tarot de la muerte. Y nos viene a preguntar, ¿realmente quieres soltar todo esto? Y si lo vas a soltar, estás seguro que vas a aceptar lo nuevo que te trae el mundo, lo nuevo que te trae el universo. Entonces, este mes muy probablemente nos estemos enfrentando a nuestros propios medos. Nos estemos enfrentando a aquellas situaciones que no nos han dejado avanzar. Y que de alguna manera el universo... Mira, tu primera carta, el loco, liberarte. El universo nos lo va a poner enfrente otra vez a esa energía para que nosotros decidamos si soltamos para aceptar todo lo nuevo. Si dejamos atrás para encontrar una nueva energía dimensional. Ya Libra, en su mes, el mes pasado nos vino a poner de este lado de la balanza, luego de este lado. Y Libra nos preguntaba, ¿realmente este es tu punto de equilibrio? ¿Qué pasa si te pongo así? ¿Qué pasa si hoy te muestro esto? Entonces, bueno, ya con la experiencia de Libra, creo que ya somos más capaces de decidir qué cosas son beneficiosas, qué cosas nos hacen sentir bien y qué cosas nos permiten transformarnos, nos permiten avanzar. Bueno, la primera línea es para el amor, para las relaciones. Sagitario. La segunda línea, ¡guau! Debajo del loco el sol, tu lectura increíble, la estrella. Sagitario. La segunda línea es para estudios, trabajo, el campo laboral. Y también vamos a ir haciendo sinergia entre las combinaciones, como por ejemplo, loco y sol. Sagitario. Y aquí lo que debes de trabajar, ¡guau! De todos los apuntes que tomé de tu signo de octubre, realmente esto es el resumen de todo octubre. Y va a ser un poco más de lo mismo, pero con mucho poder de tu parte, Sagitario. Mira, la energía principal que viene a tu disposición es la prosperidad, Sagitario. El universo nos está diciendo, Sagitario, tienes toda la capacidad en tu sabiduría, en tu intelecto, en tu mente, para generar prosperidad. Cuando esta energía está aquí así, tan a la primera, quiere decir, Sagitario, que tienes todos los recursos, todas las herramientas, sobre todo intelectuales, para aprender a recibir la armonía del entorno. Para aprender, Sagitario, a reconocer qué cosas nos hacen bien, qué cosas tenemos que realmente es solamente nuestra creencia, el creer que necesitamos más cosas. Y con ello, Sagitario, empezar a construir una prosperidad a futuro. Esta carta, si ves, representa un círculo alrededor de esta persona, es expandirse. Esta prosperidad, todo lo que tienes ahora es lo justo, Sagitario, para poder expandirte. Y curiosamente, las siguientes dos cartas también tienen este círculo de expansión, si te das cuenta. La siguiente carta, la energía general de este mes, es la atracción de los opuestos, Sagitario. Siento que tú vas a estar este mes de noviembre muy atractivo, Sagitario, sabiendo que ya en diciembre va a empezar también la conexión con tu cumpleaños. Entonces, siento que si tú aceptas esta transformación, Sagitario, también van a haber muchas buenas relaciones para ti. Tanto en el amor como en el trabajo, van a aparecer tus oportunidades para el próximo año. Y sobre todo, Sagitario, esta atracción de los opuestos también significa magnetismo. El que tú, con tu presencia, con tu cuerpo físico, vas a estar emitiendo muchas ondas de energía a los demás. Vas a estar provocando muchas cosas a los demás. Y siento que por ahí va tu prosperidad. Siento que este magnetismo no lo vas a usar, Sagitario, como para lograr las cosas fáciles. Sino que quieres atraer realidades distintas que te permitan la prosperidad. Quieres atraer situaciones nuevas, situaciones que te hagan sentir bien. Y de alguna manera, Sagitario, el mes de escorpio de la transformación, de dejemos morir todo aquello antiguo para que venga lo nuevo, te está llevando a la tercera energía general desde el Tao, que es la energía universal, a encontrar tu verdad interior. ¿Cuál es el sentido de que yo haya tomado en el pasado ciertas decisiones? Pero sobre todo, no importa si ha sido muy oscuro, no importa si ha sido demasiado exitoso, que todo se ha puesto fácil. Y lo digo así, Sagitario, porque esta carta te dice, ok, si ya lograste esto en un campo de tu vida, pero esto se volvió difícil, ¿cuál es la sabiduría de los dos? ¿Cómo puedes lograr lo mismo en otro campo de tu vida? ¿Cómo puedes realmente generar una presencia y un entendimiento de todo lo que ha sido tu vida? Esto es una carta muy escorpiana y muy librana. Es una carta que nos ayuda a decir, a ver, es momento de mirar a mi corazón y es momento de decir, ¿a dónde voy a ir el 2021? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿Qué proyectos quiero realizar? Y sobre todo entender la ilusión. ¿Qué cosas son ilusorias en este momento de mi vida? ¿Y qué cosas trabajaré el mes de noviembre para soltarlas? ¿Qué cosas también me doy cuenta que están ahí simplemente siendo inalcanzables? Una, porque no hago nada para alcanzarlo y otra, porque en este momento no es necesario que futurice mi mente diciendo, quiero esto, pero se me hace imposible. Si lo quieres, Sagitario, para lograrlo es aquí en el presente. Tienes que estructurar, tienes que mover los planes de día a día de tu vida, sobre todo hábitos, para poder conectarte contigo y encontrar respuestas. Siempre cuando me sale esta carta, esto es también conocimiento intuitivo, intuitivamente vas a saber por dónde vibrar, por dónde ir, a quiénes atraer y con quiénes enfrentarte también de una forma sabia y sobre todo cómo generar prosperidad, cómo generar cosas, no digo precisamente más, sino que sean más seguras, que en primera instancia te den una verdad y la verdad interior siempre Sagitario nos guía hacia la iluminación y hacia liberarnos de ataduras, que son las primeras dos energías que te salen aquí. Bueno, Sagitario, vamos a comenzar ahora sí con el tarot. La línea de las relaciones de verdad se ve increíble. Este mes de noviembre, Sagitario, vas a estar sintiendo como primera energía la energía del loco, que es querer liberarte de todo, salir de ciertos compromisos. Estás cansada, cansado de ciertos momentos de tu vida que de alguna manera se han vuelto repetitivos. En el pasado hubo algunas personas que te dañaron mucho y tú al recibir ese daño con este 5 de copas te quedaste así mirando ¡Guau! ¿Cuánto daño me han hecho? ¿Cómo puedo yo resurgir a través de este daño? Pero Sagitario, aquí hay una cosa importante. Aquí hay una lucha que es innecesaria hacer. Aquí hay una energía que se está manifestando en muchos campos de tu vida que no te permiten ver, que te están haciendo ir muy impulsivamente. Pero Sagitario, si te ha salido como esta energía primero y después, más adelantito tenemos a un sota de bastos, preparación, y un 5 de espadas, aquí nos están diciendo la solución Sagitario es soltar. La solución Sagitario es dejar de creer que tengo que luchar todo el tiempo con esa situación, esa persona no, al contrario. Tienes que liberar tu energía de eso. Tienes que soltar tu energía creyendo que algo ha sido injusto y eso mismo te lleva a luchar innecesariamente. Y aquí te va por qué. Sagitario, la verdad interior, en combinación con estas cartas, se trata de que observes el aprendizaje de lo que te ha sucedido. Porque aquí vemos que muchos Sagitario tomaron una decisión muy en el pasado que ahora está teniendo consecuencias kármicas. Pero, esas mismas consecuencias son lo que te ha despertado como un rey de bastos. O sea, Sagitario, que si tú no hubieses experimentado en algún momento de tu vida ciertos momentos de oscuridad, hoy no estarías teniendo éxito en otro campo de tu vida, hoy no estarías reflexionando el gran poder interior que tienen y por ahí va tu verdad interior. Aquí lo que te está, para lo que te está preparando el universo con este sota de bastos es a recuperar al 100% tu energía, pero ya no ir impulsivamente con tus decisiones. Ya no querer, Sagitario, luchar de una manera tan impulsiva, sino permitir que las personas por sus propias palabras caigan en cuenta de que están mal. Siento, Sagitario, que ustedes aquí se están enfrentando a alguien que los ha hecho vibrar de forma muy fuerte, pero el que tú cambies tu relación con esa persona, el que solamente pongas atención en lo importante, o de plano para otro grupo de ustedes, soltar completamente a esta persona, que nos lo muestra aquí el 5 de espadas, tú vas a recuperar tus ideas, tu mente, vas a tener fuerza para tener Sagitario la capacidad de crear tu vida. Y te recuerdo, al principio de la lectura te estaba diciendo la generalidad de Scorpio, ¿cómo vamos a llegar al 2021? ¿Con los mismos problemas arrastrándolos en un siguiente ciclo? ¿O aceptamos, ahora sí, estos tres maravillosos círculos de prosperidad, de magnetización, la atracción de los opuestos, conectando con muchas personas a través de internet de forma increíble, personas que probablemente en 2, 3, 5 años, si tú te mueves de ciudad, de país, si tienes el deseo, lo vas a lograr, porque con esta carta hay gente que te apoya en todo momento, habrá gente que te va a apoyar todo el momento para empezar a planificar hoy y que en 2, 3 años sea una realidad. Y finalmente, para que todo esto tenga el motivo de tu alma. ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres cambiar en el mundo, Sagitario? La verdad de interior también es una carta de alguien que si bien tiene mucha imaginación para sentir y desear que algo cambie en la sociedad o en su vida, esto se puede lograr. Hoy al menos es una ilusión que te va a mover. Y finalmente tenemos al Rey de Bastos, Sagitario. Esto es la recuperación de toda tu energía desde el pasado. Escorpio es lo que te viene a invitar. Y ahora sí, vamos a seguir, porque aquí viene lo bueno. Para la línea que saqué en aprendizajes, estudios, campo laboral, avanzar, reestructuración de vida, tienes cosas increíbles. Comenzamos con la Carta del Sol. Una vez que sanes lo interno, liberándote de esas relaciones, cuando pases todo este primer proceso de las relaciones, que es del 1 al 15 más o menos de noviembre, comienza la energía del Sol. La energía del Sol ya nos viene a decir, ok, ya viste cuánta luz puedes generar, ya viste que la prosperidad está en cómo observas las cosas, ya viste todo lo que puedes provocar en otros, sea tanto atraer a alguien para una relación, porque conectas muy bien con la persona, porque tienen intereses compartidos, o simplemente porque tienes la capacidad de convencerlos. La siguiente Carta del Sol es la maravillosa estrella, que es la Carta de Acuario. Justamente en tu mes Sagitario es cuando entramos totalmente en la energía de Acuario. El 21 de Diciembre las cosas van a cambiar, como no tienes idea. De verdad, tanto políticamente, socialmente, las cosas van a cambiar. Y esta lectura especialmente es para mí la más importante de todo el año, porque Scorpio es lo que determina qué cosas nos llevamos a esta nueva realidad, o nos esperamos hasta el siguiente ciclo de Scorpio. ¿Sí? Es muy determinante, Sagi. La estrella te viene guiando y date cuenta que la estrella sale debajo de estas emociones dañadas. Por eso es que yo me atrevo aquí a decirte, Sagitario, la oscuridad que hayas vivido tiene un sentido, porque el universo, de alguna manera, te puso a prueba. Y hoy que tienes el aprendizaje de esa prueba, te das cuenta que si no hubiese sucedido algo aparentemente oscuro, hoy no tendrías cierta sabiduría, hoy no tendrías el conocimiento de grandes cosas, de decir, no puede ser, ¿sí? No puede ser que antes no tenía la capacidad de ver esto. No puede ser que antes no observaba las cosas de esta manera, pero ahora que la realidad ha caído sobre mí, empieza a despertar mi sabiduría interior. Empiezo a querer ir con este sota de copas y date cuenta, este sota de copas en el After Tarot, el pececito se está preparando para salir al mar. De hecho, en el After Tarot el pececito ya ha saltado, ya está llegando al mar, y tú aquí por eso ya estás listo, ¿sí? Nos sale en diagonal a este cinco de copas después de sentirte así como a solas y haber sanado tus relaciones, es decir, a ver, aquí están los límites, establezco límites, trabajo para mí, sigo adelante, me empiezo a enfocar en mi felicidad, en mi armonía, está bien que el mundo tenga problemas, pero voy a generar sabiduría para después darle solución. Si tú no estás bien, no puedes arreglar el afuera. Si tú vibras increíblemente bien, nada te va a vencer, nada te va a detener. Por eso, Sagitario te decía, esta batalla se lucha arreglándote primero a ti primero. Una vez que tú estés bien, es cuando puedes revolucionar el entorno. Ese es el proceso de tu lectura. Y se me hace muy impresionante, porque Sagi y yo, desde que comencé este canal, me había dado cuenta que en tus lecturas tú tenías algo, al igual que Géminis, algo muy importante que compartir, que ya lo tienes en tu sabiduría, ya quieres que suceda, pero es algo grande, tiene que ver algo más con cambios sociales, algo más con cambios de perspectiva, es como entre una lucha, una información importante, y eso es lo que te ha causado conflicto. Quisieras que todo mundo viera las cosas, pero tienes que encontrar el canal para que los demás logren entenderlo. Eso también tiene que ver mucho con esta lectura, y me impresiona, porque yo revisando mis apuntes dije, a ver, siento que algo así va a salir para Sagitario, y aquí lo tenemos Sagitario. Tienes loco, te liberas de todo el pasado sol, te iluminas, la estrella te está guiando, también a un lugar en el campo laboral, a otro momento, a otra instancia. Aquí solamente es el despertar para que tú avances, para que confíes en que de verdad puedes saltar al mar. Ya no es necesario vivir ahí encerrada, encerrado en una copa, porque está a tu disposición el mar entero, Sagitario. ¿Qué pasa, Sagitario, avanzando en tu lectura después? Tenemos este maravilloso 2 de copas, y a este maravilloso 10 de oros. Te decía hace rato que una vez que haya personas que tal vez se alejen mucho de tu vida, realmente estas han sido falsas amistades, o tú provocas algo muy fuerte, que de plano ya tienen cuidado en hablarte de cierta manera, porque te has enojado, Sagitario. O sea, has llegado a tu punto límite, y es cuando empiezas a decir, mira, de plano mejor los voy a ignorar, y voy a seguir con lo mío, con mi tiempo, con mi valioso tiempo, porque esto es el resurgir de tu energía de fuego. Después de todo esto, viene este 2 de copas, ¿sí? Perdón que me alargue tanto, pero es para poder comprender todo, y que tú también lo comprendas, porque es mucha información. Este 2 de copas nos dice que viene un encuentro importante en el campo laboral. Una vez que te alejas del lugar donde no están apreciando lo que tú quieres lograr, más adelante, Scorpio va a abrir el canal, va a vaciar tu energía de esa vieja energía, porque vienen conocimientos importantes con otras personas. Aquí, es muy probable, Sagitario, que vayas a entrar en un periodo de sumo aprendizaje, así, muchísima entrada de información para ti a través de, no sé, cursos, talleres, o que te vayas a encontrar con una maestra, a un maestro, alguien que te muestre algo que dices, wow, esto me es sumamente útil, o alguna persona que te vaya a decir, oye, no quieres entrar a esto, primero se trata de aprender, luego vamos a salir adelante, ¿no? Y es Sagitario esta conexión, porque te recuerdo, esta línea es para estudios, campo laboral, esta conexión, Sagitario, este aprendizaje con esta persona, no puedo decir de qué signo es, porque es una energía general, este encuentro te va a llevar a este 10 de oros, ¿sí? O sea, el que tú permitas la entrada de nuevas emociones, ya que aquí se están vaciando, ya que aquí, ya una vez que pasó el sol y la estrella, ya estás lista para saltar, estás listo, lista, o lista, listo, te recuerdo, simplemente es por lenguaje, el tarot no tiene género en sí como tal, estás lista o listo para recibir nueva energía, para recibir nuevas emociones, para recibir, podríamos decir que también un nuevo amor Sagitario, que haya algo dual, que en el campo laboral o en el lugar en donde te estés moviendo, no sé, universidad, escuela, el trabajo, haya alguien también ahí que, que le intereses mucho, o que tú te intereses por esa persona, todo esto es la energía de noviembre, si bien no va a suceder como tal en noviembre, el noviembre, la energía de Scorpio, te prepara para que todo esto suceda, ¿de acuerdo? Para que todo esto se trate de tu transformación, y el 10 de oros viene a decirnos, oye, aquí está toda esta disposición, aquí está todo esto para ti, es Sagitario, simplemente tienes que moverte, date cuenta que si la primera carta es la liberación, y la última, el 10 de oros, esta liberación que provoca todo este movimiento energético, te lleva a estar bien, a la prosperidad, a encontrar a ese grupo de personas que de verdad van a apreciar tu sabiduría, a conectar en el amor con personas que de verdad van a echarle ganas para estar contigo, y para encontrar ese grupo de personas que de verdad te va a brindar las posibilidades de encontrar algo sumamente increíble, y esta misma carta, este 10 de oros, que es la última carta de estas dos líneas, es similar a la energía de la prosperidad, ¿sí? Esto es similar, de hecho, entre en el mismo grupo de cartas que trabaja la prosperidad, el Tao y el Tarot, ahora sí Sagitario, mira, dejé para el final las tres cartas de lo que tenemos que trabajar para transformarnos, la primera carta es el 9 de espadas Sagitario, el 9 de espadas como energía general del mes de Scorpio, lo que nos pide ya directamente Scorpio son estas tres cartas, a ver, esta era la tercera, la segunda, sí, la primera, el 9 de espadas nos dice, Sagi, tú tienes algunos miedos respecto a algunas personas, tienes algunos miedos respecto a tu futuro, tienes algunos miedos de si vas a alcanzar o no el éxito en algún campo laboral, que si vas a alcanzar algún sueño en tu vida, de si realmente tendrás el tiempo, son muchas cosas, son, cada espada representa distintos aspectos, cuando se presenta el 9 de espadas, quiere decir que tu miedo, sobre todo por las noches o cuando duermes, a veces se presentan estas imágenes, memorias de qué va a suceder y también respecto a alguien, respecto a una relación, pero Sagi, es momento de que te atrevas a integrar la gran energía del emperador, ¿sí? La energía del emperador es el signo de Aries, nos están diciendo, Sagi, tú tienes dentro de ti la energía del emperador, tú sabes que cuando te enojas, te enojas, cuando hay que poner límites, se ponen límites, cuando hay que tomar una decisión por cuidar a los tuyos, cuidarte a ti, o hacer justicia, despiertas ese emperador, emperatriz, emperatriz, emperador, que tienes internamente, y evocas la energía de Aries, esto es también signos de fuego, tú eres un signo de fuego, entonces, Sagitario, teme el valor de que cuando se te presenten miedos, estructures, ok, si tengo miedo de esto, ¿cómo me pongo a estructurar mi vida, para que eso que me da miedo, en un futuro, se transmute, la energía de fuego es transmutación, el fuego cambia instantáneamente la materia física, mucho, gran parte de la materia física, bueno, nosotros estamos creados con el sol, que es fuego, y gracias a eso, existe después, la tierra, que se compacta, existe el aire, el oxígeno, moléculas más sutiles, y gracias a eso, también el agua puede transmutar, el agua puede calentarse y generar vida, el sol, el fuego, es la primera energía de transmutación, que existe, al menos en este sistema solar, no sé en otros, pero, Sagi, recuerda, emperador, ve con confianza, ve con dignidad, va a establecer límites, también imponte, Sagitario, este mes, siento que, hay muchas cosas, de las que quieres imponer tu energía, porque ya es necesario, para liberarte, el que tú actives este emperador, esta fuerza total, esta sabiduría total, no con luchar, porque el emperador, tampoco, es que se lance a la guerra, innecesariamente, sino el emperador, si toma una decisión, va a buscar la mejor estrategia, y estructura, para que todo salga bien, para que, los suyos, su pueblo, el pueblo del emperador, el reino del emperador, no sea afectado, y que todo sea próspero, el emperador, es una seguridad total, para que, para lograr la liberación, para iluminarnos, y para escuchar a nuestro corazón, con la energía de acuario, hacia donde nos va a llevar, la tercera carta, es todo este esfuerzo, aquí, ya el, siete de, se me olvidó, no, ocho de bastos, si, ocho de bastos, es, de nuevo, energía de fuego, pero date cuenta, que los bastos, que ya recuperaste, con este rey de oros, ya recuperaste tu pasado, porque el rey de oros, está observando, como en algún punto de tu vida, se te quitó, de alguna forma, la libertad, pero, todo ese proceso, fue necesario, para que resurgieras, como el rey de bastos, y esos bastos, ya que están en ti, ya que tienes total, dominio de tu propia energía, si, con este emperador, para solucionar, esto que te preocupa, estos bastos, que es la energía, que vas a ocupar, en tu día a día, date cuenta, que no están enterrados, sino están lanzándose, a otro lado, hacia donde, quieres lanzar, estos bastos, sagitario, solamente, tú vas a decidir, qué tan lejos, vas a llegar, porque te recuerdo, hay mucha energía, para ti, y me he impresionado, que muchos signos de fuego, de hecho, creo que los tres signos de fuego, están despertando, con una energía brutal, que bueno, te recomiendo, revisar tu ascendente, tu luna, si sabes, cuál es tu signo, de Venus, revísalo, porque siento, que vas a estar, muy conectada, conectado, con estas lecturas, sagí, es, de verdad, es impresionante, que, que estas cartas, o sea, te voy a enseñar, cuántas veces, se presenta aquí, el universo, para ti, nunca había tenido, estas cuatro cartas juntas, de verdad, por eso, me, me, me quedo así, de sagí, cuánta energía, ve, mira, el loco, que se libera, está iluminado, la energía del sol, lo apoya, la estrella, que te guía, otro astro, que ilumina la noche, para encontrar la luz, de aquello, que te da miedo, en la noche, bueno, pues las estrellas, te van a estar guiando, confía en eso, en tu energía, en tu divinidad, el mismo sol, que está ahí, para darte el éxito, en cualquier cosa, y la prosperidad, que ya, tú aquí estás, de plano, en color dorado, si, encontrando místicamente, con tu sabiduría espiritual, tus pensamientos, tu creatividad, hacia dónde, lo vas a canalizar, y hacia qué personas, te vas a acercar, tanto en el amor, como en el trabajo, cómo vas a usar, ese poder magnético, que vas a tener, esa vibración tan alta, que vas a tener, bueno, y vamos a finalizar, y mira, qué cosa, que me quedó una carta, aquí abajo, yo creo que es el destino, vamos a ver, qué carta es, guau, siete de bastos, me ha quedado aquí abajo, tenemos al ocho de bastos, y luego al siete de bastos, y date cuenta, te preguntaba Sagitario, qué tan lejos, vas a lanzar tu energía, y debajo, tenemos al ocho de bastos, que es el trabajo duro, que necesitas realizar, pero un trabajo, Sagi, para el que estás preparada, preparado, siento, Sagi, y esta carta, que nos representa, el esfuerzo, que vas a poner, en alcanzar algo, en alcanzar el éxito, la prosperidad, de verdad, me lo están confirmando, con esta carta, que tenía ahí, creo que cuando tomé, el tarot, se quedó ahí abajo, no la había visto, pero generalmente, si tú revisas, con otros, compañeros tarotistas, la carta, que queda debajo, es la carta, que nos dice, la energía general, del mes, yo generalmente, saco tres cartas, para, ser un poco más certero, pero bueno, mira, súper conexión, que tenemos, y antes de que llegue, bueno, ya creo que son, es media hora de lectura, pero, no importa, porque, una energía general, debe de ser, bien canalizada, bien, bien explicada, porque es la energía, de todo el mes, te está acompañando, la maravillosa, carta de Libra, el ángel, que representa, la invocación de Dios, del universo, de tus guías espirituales, y está representado, por un ángel, que tiene una espada, y una balanza, es el ángel Caliel, ángel número 18, y este mensaje, viene a decirte, con la carta de la justicia, Sagitario, vas a estar recibiendo, justicia, ante esas cosas, que no te merecías, el universo, te va a mostrar la verdad, y cómo cortar, de acuerdo, te acuerdas, que te decía, cómo liberarte, el corte, también es una liberación, cuando tú cortas, con una espada, muy segura, y aquí tienes, la espada de la justicia, y la balanza, esto quiere decir, Sagi, que a muchos de ustedes, personas cercanas, que les hicieron, tal vez, mucho daño, van a estar, iniciando, un ciclo karmático, no mezcles, tu energía, con estas personas, sino es simplemente, recibe, la abundancia, que te va a traer, el universo, el éxito, que te va a traer, el universo, y permite, acompaña, con mucha luz, a los demás, que estén vibrando, situaciones difíciles, pero tampoco, desperdicies, mucha energía, porque eso puede, enlazarte, karmáticamente, con ellos, ayuda, hasta donde puedas ayudar, pero sigue trabajando, por ti, porque te recuerdo, el universo, ya está haciendo, la ayuda, que necesita, si Sagitario, iba a decir su trabajo, pero no, en realidad, del universo, está aplicando, la armonía universal, eso siempre hace, el universo, simplemente, ya llegó el ciclo, venimos saliendo, de la energía de Libra, aquí ya se empiezan a aplicar, qué cosas, vienen a nosotros, para transformarnos, también nos están, mostrando, aquí con este mensaje, la inocencia, prevalece, Sagitario, siento que tú, también, con esta energía angelical, tus intenciones, han sido realmente, buenas, has cambiado, de perspectiva, y por eso, aquí Libra, viene a ayudarte, si, la energía de Libra, está muy presente, ahora, qué signos, se presentan, mucho, para ti, en conexión, armónica, Acuario, Libra, aquí está su carta, Leo, Sagitario, Aries, como tú, pero también, siento que muchos de ustedes, tienen un poco de, de desapego, con algún signo de agua, como que hay algo, que tienes que desconectar, con un signo de agua, porque el dos de copas, está, debajo, de las personas, que se van, para que puedas, entrar en nuevas conexiones, y, estos miedos, que te dan, continúa después, un rey, un, el emperador, que podría ser, que estás lidiando, con alguien, del signo de fuego, pero este es otro, signo de fuego, no es el mismo, signo de fuego, por eso, es que el emperador, te dice, tienes, que evocar la energía, del emperador, para que tú misma, te defiendas, de ese signo de fuego, para que tú misma, puedas, contra, ponerte, a esta persona, y poder tener, dignidad, y soltar, si, ese es como el lado, de enfrentamiento, para ti, es lo que tienes, que solucionar, es una prueba, también para ti, pero al mismo tiempo, esta energía, es la que llega a ti, para enfrentar, a la energía, de este signo, si, y bueno, Sagitario, te acompaña la justicia, el mes de Scorpio, adelante con ello, libérate, y, te deseo, lo mejor, gracias, 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 Sagitario, revisa con calma, la lectura, para hacer conciencia, energética de esto, y nos estamos viendo, dentro de, cuatro días, ahora sí, gracias, Sagitario, bendiciones, te dejo aquí, debajo mi Instagram, y mi Facebook, por si quieres, conectar, con un mensaje, del universo, y déjame tus comentarios, yo los leo todos, bendiciones, Sagitario, gracias, y, y,